Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de los que se lo van Puedes contigo en la cima, mis fieles de julero por eso aguantas cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu cosmo Vente el edilio, vente el verano, el amor en los tiempos del color del grano Soy que no sigue el día que muere, con los mejores atardeceres Soy un desalazgo de carne viva, un discurso político sin salida Las palabras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido Soy la sámara del destino de tus hielas, soy un pedazo de tierra Me vale la pena una canasta con fijoles Soy Maradona con Ticla Tierra, no todos te los pones Soy lo que soplíe mi bandera, la ciudad o el santo planeta Es mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre El que no quiere a su patria, no quiere a su madre Soy América Latina, mi pueblo sin pierna, pero que camina Tú no puedes comprar el vientro, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la luz, tú no puedes comprar el calor Si no puedes comprar fotos, si no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar tus olores Tú no puedes comprar el riesgo Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la luz Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar los sucras Tú no puedes comprar los dolores Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar los dolores Tengo los lagos, tengo los ríos Tengo vida en donde son Dios La tierra está conventa de mi montaña Tengo el sol que me seca y la lluvia que me va a ir a un desierto Que hagan los peyotes, un gran refute Para alcanzar con los coyotes, todos los que necesito Que nos impulsó a ver el pirámide azul y el hilo La altura de su coca, soy la muela de mi boca Bajando coca, en el otoño con sus hojas de mañana Los besos se pican bajo la noche encerrada Soy una milla de siena de uvas, una general bajo el sol en Cuba Soy hasta que me dirigí a las cajitas, haciendo rituales de agua bendita Encierto y reina mi cabeza, soy todo lo tanto que monta de mi cuerpo El juego de mi lucha no es la dificultad, porque el amor sin tierra está logrado No puedes copiar el riesgo, no puedes copiar el sol No puedes copiar la luz, no puedes copiar el calor No puedes copiar la luz, no puedes copiar los dolores No puedes copiar mi alegría, no puedes copiar mis dolores No puedes copiar el riesgo, no puedes copiar el sol No puedes comprar la lluvia, no puedes comprar el calor, no puedes comprar los olores, no puedes comprar mi alegría, no puedes comprar mis olores. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia, vamos caminando, vamos dibujando el camino, no puedes comprar mi vida. No puedes comprar la lluvia, no puedes comprar mi alegría, 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 no puedes comprar mi alegría. Vamos dibujando el camino, no puedes encontrar mi vida, aquí estamos de pie. ¡Bravo! ¡Bravo!